La pregunta de hoy y porque tenemos poco tiempo es ¿qué hago? la primera de las preguntas con la gente que piensa distinto de nosotros ¿cómo puedo convivir en paz con gente que piensa diferente de mí? ¿les ha pasado que cuando son gente que piensa muy diferente y uno tiene ciertos uno por más pacífico que sea hay ciertos temas por ahí no paso hay ciertos temas que uno dice yo puedo tolerar tal cosa, yo puedo ser flexible en eso, pero ahí en eso no que difícil ¿verdad? imagínense que yo ayer, yo le dije a Laura la voy a acusar, el domingo hay cosas por donde yo no paso las series de Netflix son muy importantes en mi vida y estamos llegando al último capítulo de varias temporadas es decir, hemos invertido como un año en esa carajada y estamos en el último capítulo último minuto del capítulo en el momento más importante de la serie y se duerme y entonces me doy cuenta que esta dormida paro el clímax del momento ¿verdad? la despierto porque ¿cómo te vas a dormir en este momento? me dice, no importa después me contabas cómo termina y yo hemos invertido un año en esto yo no voy a estar mañana resumiéndole el final de una serie no es posible eso o sea, vamos a orar en este momento le dije, vamos a orar y que el señor tome control de esto no puede ser hay lugares por donde uno no pasa ¿verdad? bien pues efectivamente hay cosas que nos asesinan a nosotros que nos matan a nosotros los seres humanos mucho más que algunos de los temas que creemos que son infranqueables vean esto en 2010 la suma de las hambrunas lo había dicho en una charla anterior y de la desnutrición mató cerca de un millón de personas mientras que la obesidad mató a tres millones de personas pero hablamos poco de los verdaderos asesinos de nuestra vida y de la vida de las personas que habitan este planeta Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que Al Qaeda pero ¿de qué hablan los medios de comunicación? hay mucha gente que muere yo dejé la Coca hace dos años año y medio año y tres meses puede seguir ayer caí culpa de Laura culpa de Laura al ser humano el ser humano tiene más probabilidades de morir por comer McDonald's alguien trabaja en McDonald's que por una sequía el ébola o un ataque terrorista nosotros ya nos dimos cuenta que esto del ébola es un poco relativo porque si hemos vivido una pandemia que mata personas pero también es cierto que hay más probabilidades de morir por como nos alimentamos así que hay algo que mata las relaciones hay algo que amenaza nuestras relaciones como convivir con gente que piensa diferente que opina diferente que vota diferente que come diferente que viste diferente etcétera etcétera ¿qué es ganar en una relación? yo decía con eso de Netflix de Netflix señor ayúdanos a que esto sea ganar ganar ¿verdad? que lleguemos a un acuerdo de cómo ver otra porque qué pereza volver a ver el capítulo o los cinco últimos minutos de la serie ¿cierto o no? o sea para acompañarla a ella no se vale señor ¿qué es ganar en una relación? ganar en una relación sea cual sea el tipo de relación laboral de pareja de familia de padres de hijos hermanos es que gane la relación no que gane una de las partes de la relación ganar en una relación es cuando la relación gana no cuando yo gano o ella ganó y entonces uno de los dos tiene que ceder ahí perdemos si pierde uno pierde la relación y si pierde la relación perdemos nosotros ¿cierto? por más que yo me sienta campeón en una discusión entonces yo quiero hoy hablar en cómo nosotros qué dice la Biblia acerca de los que piensan diferente y cuál es nuestra actitud y qué es lo que debemos hacer en los próximos minutos me gustaría hablar de eso entonces la meta es que las relaciones ganen porque qué fácil es ver hay gente que realmente se mete en discusiones una vez al mes si es en redes sociales cada tres días ¿ha visto? gente que discute por cualquier cosa por cómo un medio de comunicación enfocó una noticia por lo que dijo un político por lo que sea discusiones yo era así pero el señor me salvó y que no lleva a ninguna parte no lleva a ninguna parte no conozco a nadie pero ni a una sola persona a una ninguna persona que diga yo cambié mi opinión porque José Pablo me discutió en Facebook más bien cuando nos discuten qué hacemos nosotros nos afianzamos en nuestras opiniones personales y entramos sobre todo cuando se trata de personas cercanas a nosotros en un juego que yo le llamo el juego del cambio queremos cambiar a los demás ¿o no? queremos cambiar a los demás queremos que los demás y además lo hacemos incluso pensando que es por amor ¿cierto o no? la gente piadosa tiene muy buenas intenciones pero la gente piadosa normalmente quiere que los demás cambien por buenas intenciones por ejemplo la vecina que se le acerca a uno le dice mira yo no fumo ¿verdad? pero te he visto fumar vos sabes que fumar mata y uno dice ¿qué le importa? usted es la vecina ¿verdad? ¿sí o no? no, pero es que es por tu bien sí, 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 sí muy bien yo sé que es por mi bien me lo han dicho muchas veces nadie ha cambiado en la vida porque el vecino le diga le diga nada más bien si el vecino se pone muy necio ¿qué hacemos? le echamos el humillo para allá si nos dice que hacemos ruido le subimos el volumen ¿o no? porque cuando nos intentan cambiar el efecto es el contrario ¿o no? y con las nuestras parejas también sucede lo mismo en cualquier tipo de relación amistad laboral de pareja de padres de hijos lo que sea no importa si es una nueva relación o una relación vieja nosotros queremos cambiar a las otras personas y demás nuestro pensamiento normalmente es este si esa persona cambiara esta relación sería perfecta ¿cierto o no? es que si tal vez si solo cambiara esta cosa que tanto me molesta esto iría de maravilla porque nunca pensamos que el que tiene que cambiar soy yo que los que tenemos que cambiar somos nosotros tratar de cambiar a otros es agotador y es frustrante ¿cierto o no? te lo he dicho cuantas veces te he dicho sobre todo con los hijos ¿verdad? pero cuantas veces te he mencionado te lo he dicho pero no solamente es agotador y frustrante ¿saben qué? les tengo una muy mala noticia es imposible cambiar a los demás es imposible vean no podemos cambiar a nadie y lo he repetido muchas veces acá voy a hacer una encuesta me voy a traer solo porque soy malo yo soy malo levante la mano quien ha podido cambiar a su pareja es decir no cambiar por otra pareja me refiero uno puede meterse aquí en una maraña quien ha cambiado la personalidad las costumbres la verdad de su pareja levante la mano a ver si puede ¿saben por qué no nos atrevemos? nosotros no podemos cambiar a la pareja jamás pero somos bien necios con eso entonces al principio somos muy sutiles intentando que entiendan ciertas cosas que no nos gustan etcétera entonces por ejemplo lo taggeamos la taggeamos en alguna cosa de ahí ¿verdad? para que entiendan sin decirle pero como eso no funciona entonces empezamos a utilizar la técnica de hablar en una mesa con amigos ¿cómo es que es esa frase que dice hablo de fulanito para que entienda sutanito Pedro para que entienda Juan ay ¿vieron esa noticia ese artículo que salió buenísimo sobre cómo dejar de comer ciertas cosas y el esposo creo que me están hablando a mí tampoco funciona y como eso no funciona empezamos a ser un poco más específicos agresivos e insistentes le imprimimos el artículo y se lo dejamos dobladito en la mesa de noche si alguien ha llegado a ese punto después puedo orar por ustedes no cambian no cambiamos no cambiamos pero tengo una muy buena noticia la gente si cambia yo no puedo cambiar a la gente pero la gente si cambia ¿cierto o no? el problema o la cosa es que no cambia porque alguien le diga que cambia y tampoco la gente cambia por amor a la gente ¿por qué cambia la gente? porque tomó una decisión porque tomó una decisión independientemente de los móviles alrededor que lo indujeron lo animaron lo hicieron reflexionar lo que sea cambió porque tomó una decisión todos los cambios que usted ha hecho en su vida es porque usted tomó una decisión interna y usted dijo hasta aquí yo dejé de tomar coca cola hace un año y tres meses y yo les voy a contar lo intenté un montón de veces y ¿saben qué fue lo que? porque me dijeron leí artículos esas frases que saco a veces ahí esas las había meditado las había hasta predicado la gente se muere por lo que come por la coca cola y yo seguía llega la pandemia y yo compraba los six packs de tres libros de cada ¿verdad? por si acaso la pandemia se extendía demasiado tenía una guaca vea podía faltar carne en la chosa pero pero la coca cola hasta para el carro yo le ponía y llega y salen las vacunas y yo estaba diciendo que si la familia se vacunara para empezar ya como a salir ustedes saben que Santi es muy vulnerable o era muy vulnerable entonces necesitaba vacunar entonces me voy y yo iban a vacunar solamente a las personas de alto riesgo ¿verdad? y yo no tenía nada yo no tengo nada yo gracias a Dios hasta donde yo sé y los exámenes que me han hecho no tengo nada pero yo tienen que encontrarme algo para que me vacunen entonces llego yo donde la doctora le digo mire encuéntrenme algo necesito vacunarme me esculca todo no tiene nada ustedes usted es un hombre sano yo no puede ser para en esta ocasión ocupo que yo tenga algo para poder llegar y decir que me vacunen voy a tomarle otra vez la presión y me sale alta en la segunda vez me salió alta supongo porque yo empecé ahí como a ¿verdad? le salió alta y me toma una tercera vez la presión y me sale alta me dice hagamos una cosa yo lo voy a hacer aquí para que lo vacunen y yo sé que perfecto presión alta muy bien pero me empecé a tomar la presión todas las semanas todos los días y me salía alta dos semanas y me salía alta y me empecé a asustar y ahora sí tomé una decisión no porque mi esposa me lo dijo no porque salían las noticias no porque las demás personas me lo dijeron tomé una decisión personal y dije hasta aquí la Coca-Cola hasta aquí y santo remedio la presión normal pero uno cambia porque uno decide cambiar el problema es que cuando uno quiere cambiar a los demás lo que hace es cansar la relación desgastar la relación vean lo que dice Pablo en Romanos 14.1 te deje una parte ahí importante Pablo es demasiado sutil demasiado bueno nos juega muy malas pasadas dice a los creyentes que son débiles en la fe es decir Pablo nos dice hagan una palabra clave ahí a los creyentes que son débiles en la fe y vean lo que hace Pablo yo quiero hacer una encuesta que creen ustedes sin buscar el versículo que creen que va ahí cual es la palabra que pondría usted ahí para rellenar esa frase ayuden a los creyentes que son débiles en la fe cuantos creen que es esa es coherente ayúdenlos y uno dice por supuesto yo los voy a ayudar a los débiles que otra palabra puede ser enseñen a los creyentes que son débiles en la fe cierto no también puede ser enseñen ayuden que más instruyan aleccionen denles el ejemplo a los creyentes que son débiles en la fe y aquí hay un truco que usa Pablo cuando usa la palabra débiles usted se ubica en algún punto quienes son los débiles usted no usted nunca va a pensar que usted es el débil cierto no y Pablo nos empieza aquí a engañar cuando Pablo empieza a hablar de esto y utiliza la palabra débiles nos está diciendo ubíquese en algún lado usted de los débiles o de los fuertes y uno que dice yo soy de los fuertes por supuesto yo soy súper bien los que tienen que cambiar son ellos cierto no es más pídenme ayuda yo les puedo ayudar yo soy gatísimo yo soy un cristiano buenísimo yo sé cómo hacer las cosas yo aquí superioridad moral yo sé cómo se crían los hijos yo sé cómo ser esposo yo sé cómo tener pareja yo sé cómo orar yo sé cómo yo sé esto dígame que ocupan los débiles y yo les puedo voluntariamente ser de utilidad cierto no pero vea lo que dice Pablo en realidad aceptar a los que usted considera que son débiles en la fe ojo no dice cambien a los que son débiles ayúdenlos enséñenles acéptenlos como son y entonces ahí todo el mundo que levantó la mano cuando estaba leyendo el versículo diciendo sí yo voluntariamente yo que soy de los fuertes y buenos yo les voy a ayudar se hacen chiquititos y dicen cómo aceptarlos no hombre cómo vamos a aceptar a esa gente en la iglesia hay que cambiarlos esa gente no puede seguir así porque a usted y a mí nos han enseñado una frase que es demasiado interesante nosotros aceptamos a la gente pero tienen que empezar a cambiar o no nosotros aceptamos a todo tipo de personas pero que no insistan en el pecado como si usted y yo no pecáramos todos los días o no pecamos todos los días que no vivan en pecado suave todos vivimos en pecado o no porque todos pecamos todos tenemos pensamientos extraños por decir de una manera digamos que suave todos tenemos envidia todos de vez en cuando y todas tenemos actitudes que dañan a otras personas y a mí que no me digan nada pero todos y todas de vez en cuando nos halamos una mentirilla o no y entonces nos ubicamos como que los demás son los débiles que son los que pecan y hay que cambiarlos y yo no pero cuando nos dicen acéptenlo nos incomoda demasiado eso esa es la clave y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo se puso peor esto acepten a los que ustedes creen que no están bien y los consideran débiles y no les discutan si ellos dicen que persinarse es bueno que se persinen si ellos dicen que votar a Fabricio Alvarado es bueno que vote a Fabricio Alvarado señor ayúdame que vote a Fabricio Alvarado pero si dicen que votar a cualquier otro que aparezca por ahí pues también que duro que es verdad es difícil pero aquí la palabra importante es discutir acerca de esos temas es decir no discutan no los van a cambiar los van a hacer sentir que usted cree que usted es superior que usted está en lo correcto y que ellos están mal y no son bienvenidos pero también sucede en la pareja vean nosotros tenemos dos tipos de temas siempre y yo quisiera para simplificar algo que es muy complejo que usted y yo aprendiéramos esto nosotros podemos dividir todos los temas en dos tipos de temas los temas no debatibles y los temas debatibles los temas no debatibles son aquellos que hay un consenso global de que las cosas son así por ejemplo robar yo no creo de verdad esperaría que nadie llegue a la discusión que diga y bueno eliminamos a estos niños no eliminamos a estos niños no es debatible simplemente está mal robamos o no robamos no o sea eso no es debatible ahí la discusión es sencilla nosotros confrontamos estás robando eso no se hace pero es que los temas de ese tipo son demasiado específicos y claros estás golpeando a tu esposa eso no se hace son temas no debatibles no debatibles y que son los temas debatibles aquellos que son opinables y que pasa con los temas opinables nosotros como no tenemos argumentos aquí tenemos todo el argumento porque los temas no debatibles probablemente incluso hasta la legislación nos apoya robar es delito entonces no hay quito o sea simplemente no es de opinión es un hecho específico puedes ir a la cárcel por esto es algo no opinable es una cosa específica pero todos los otros temas son de opiniones y que hacemos entonces nosotros como sabemos que no tenemos algo específico una defensa específica un argumento específico algo pesado en todo lo que hacemos es juzgar a los demás nuestro recurso es juzgar porque sabemos que no tenemos toda la razón acá y aquí es donde como diría mi tata la chancha tú eres el rabo aquí se complican las cosas y vean Pablo pasa a darnos un ejemplo de esto muy importante Romanos 14.2 por ejemplo por ejemplo un creyente piensa que está bien comer de todo pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras a mí me encanta que hace dos mil años ya se hablara de esto hace dos mil años ya estaba el pleito entre vegetarianos y carnívoros y había pleito por eso que Pablo lo consignó en su texto Pablo era un hombre nacido en el Mediterráneo el Mediterráneo es una zona en la que la cultura de la mesa de la comida es demasiado importante cierto es decir ahí la la sobremesa es larga es de hora y media ustedes lo invitan a comer y usted se tiene que quedar a comer ahí le sirven más y le sirven más y luego más y luego el tocho y luego el vino y luego el café y luego se pega con la cena la cultura de la comida es demasiado importante para ellos pero ya habían pleitos de comida y Pablo se dedicó a fundar iglesias a plantar iglesias en la zona del Mediterráneo el rico ah purito aceite de oliva jamón serrano vino ahí quien no no mentira y había pleito entonces Pablo dice maes gente hay gente que piensa que no come jamón serrano que solo verduras dice que hay gente con una conciencia sensible y me encanta esto a que se refiere con la conciencia sensible que está pensando en que los animales sufren al matarlo Pablo lo está diciendo hace dos mil años yo no soy vegetariano pero que excelente que esa discusión esté acá porque también esto es un tema de debate entre nosotros y de jodernos la vida entre nosotros cierto o no y sigue Pablo y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que si los comen porque a esos hermanos Dios también los ha aceptado así tal cual están jodidos Pablo está dándonos en el puro centro de la mitad del medio no vamos a cambiar a nadie nuestro llamado no es a cambiar a nadie nuestro objetivo no es cambiar a nadie a veces a mí las personas me dicen pero predique para que la gente cambie yo no predico para que nadie cambie yo predico para que la gente conozca a Jesús y que Jesús los cambia si él yo no yo no me cambio ni a mí mismo hubiera con lo que me cuesta cambiar cosas en mí a usted no no puedo cambiar a mi esposa a veces mis oraciones son señor cámbiale ese detallillo ese detallillo detalle ahí señor nada te cuesta usted no ha orado así usted no ha orado así ustedes se ríen verdad que recoja la ropa señor no estoy hablando de la obra estoy hablando de mí que sea más ordenado que sea más ordenada que ayude más con la casa señor uno habla ahí en lenguas en griego en hebreo en arameo en latín en etrusco en lo que sea y le implore se hace súper verdad espiritual porque quiere que cambien los demás no hay nada que nos haga más espirituales hay dos cosas que nos hacen muy espiritual cuando estamos en el baño con una tripa retorcida cierto no cuántos no han orado en el baño ahí se arrepiente la gente ahí le promete a Dios ser misionero en África ahí es donde las cosas se vuelven de verdad hay uno agarrado ahí señor por favor y sácame de esta señor cierto no qué momentos más profundos han pasado hasta que el señor nos libera completamente de aquello y uno se suda y otra cosa nos hace orar pero fervorosamente cuando queremos que alguien cambie cierto no ahí también no deben juzgar a los que sí comen pero extrapolemos esto a cualquier situación quién eres tú para juzgar al siervo de otro aquí ya está hablando en un contexto en el que la gente tenía siervos que se mantenga en pie o que caiga ojo esto me gusta que dejen el pecado si cae es asunto propio ay pero es que ese hijo de ellos yo me acuerdo cuando yo era jovencillo adolescente y como era el hijo del pastor y pues la gente confiaba en el hijo del pastor los papás de mis amigos de la iglesia confiaban mucho en mí porque yo era el hijo del pastor entonces el truco era decirles es que vamos a salir con el hijo del pastor entonces los dejan ir donde sea y vieran ustedes lo que son los hijos de pastores es un caso de estudio completo y un día muchos verdad pero un día recuerdo perfectamente que el hijo del pastor dijo o sea yo jale al concierto de Aerosmith esa fue la primera vez que vino el grupo se acuerdan cuántos fueron al estadio nacional antiguo no levanten la mano no es pecado no es pecado solo yo fui ah bueno no aquí hay varias personas donde murió Robinson Gamboa se llamaba verdad el muchacho de 17 años que le pasamos todo el mundo por encima recuerdan eso pues eso fue sábado cierto el domingo llegamos trasnochados todo el grupo de jóvenes después de una vigilia en el estadio nacional que hicimos y estaban los tatas enojadísimos mi papá era en ese momento pastor de comunidad paz y nos pasan al frente a dos éramos los responsables del grupo para arrepentirnos públicamente fue terrible pero no me arrepiento el día de hoy fue un pasé por la pena lo que sí me quedó durante años era la sensación rara de pensar que yo había majado a Robinson Gamboa porque yo con este tamaño y este cuerpo maravilloso que el señor me ha dado de donde la gente el tropez de gente corrió los que estuvieron ahí saben a lo que me refiero éramos no sé miles de personas o no sé corriendo porque se abrieron unas puertas y a mí me llevaban en volandas yo iba ahí como Pedro pica piedra o sea como ahí y en ciertos momentos como así a pie lograba y yo recuerdo que cuando leí la noticia yo dije yo toqué la jupa de ese señor de ese muchacho yo recuerdo algo ahí y sentía una cosa terrible pero bueno dice si cae ese asunto de esa familia si su adolescente lo vemos en algo si nuestra responsabilidad es efectivamente orar por ellos si les tenemos mucha confianza podemos llegar y decirles mira vi tal cosa lo que sea si les tenemos mucha confianza pero no con el afán de cambiar a una familia o a un hijo de otros que mal nos cae cuando quieren cambiar a nuestros hijos cierto o no que duro hay quien considera que un día tiene más importancia que otro pero hay quien considera iguales todos los días cada uno debe estar firme en sus propias opiniones Pablo a ti me encanta a veces me cae mal Pablo un poco pero a ti me encanta ya casi es yo no sé si ya casi pero días así días raros que aplican este texto Halloween y entonces viene una parte de los cristianos y empiezan a decir es Jesús de Satanás como van a dejar disfrazar a sus chiquitos se los va a llevar el diablo el pizuicas eso es un pacto con el diablo y esto y lo otro jamás como las iglesias pueden y esto y lo otro Pablo nos está dando la clave hay gente que cree que los días hay días sin importancia que todos los días son iguales está hablando del Shabbat aquí está hablando del Shabbat algo que era sagrado y que es sagrado para los judíos cierto o no y entonces dentro de la misma comunidad judía hay gente que no celebra el Shabbat y es sagradísimo para los que son ortodoxos como se le ocurre ese día ir a trabajar y hacer pollo asado como se le ocurre pero también los del otro lado dicen pero como van a estar ellos creyendo que si se apartan un día específico para el Señor todo les va a ir bien bla 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 pueden juzgarse mutuamente hasta el fin del mundo y nadie va a cambiar cada uno debe estar firme en sus propias opiniones en las opiniones de nosotros en sus opiniones pero son suyas son suyas y mis opiniones son solo eso opinión no se si hoy me estoy explicando son casi las doce y me quedan unos minutitos son mis opiniones yo las puedo externar o no pero el afán de que mis opiniones sean ley para alguien jode todas las relaciones rompe las relaciones tú entonces ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú ¿por qué lo menosprecias? todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios dice Pablo en el siguiente versículo ve lo que nos está diciendo Pablo acá ¿de qué le sirve juzgar si la gente no va a cambiar? ¿de qué nos sirve menospreciar a los que son diferentes? ¿de qué le sirve a la iglesia decir ah no esa gente los podemos aceptar pero que no canten aquí? un día yo estaba hablando con un grupo de líderes de otra iglesia y me decían es que nosotros sí aceptamos a las personas LGBTIQ pero y nada más que asistan porque que no recogen la ofrenda y si reciben 10 motos de ellos ah no sí eso sí ah qué interesante ¿verdad? porque para una cosa sí son buenos pero que no canten y que no toquen un instrumento y usted ya revisó la computadora del no estoy hablando de nadie aquí ¿verdad? del guitarrista que vio anoche porque usted no sabe si se está subiendo aquí anoche subo tres horas subiendo pornografía usted no sabe todos nos estuvimos pecando aquí todo 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 sin excepción alguna aquí yo me subo siendo pecador y todos los días y todos los domingos es cierto pregúntele a mi esposa y a mis hijos amanece y yo estoy muy nervioso antes de subirme aquí porque yo sé que yo soy un pecador ¿cómo me voy a presentar aquí como alguien más santo que los demás? ¿por qué juzgamos? ¿y por qué menospreciamos? todos tenemos o tendremos que darle cuentas ¿a quién? déjale esa bronca a Dios pero es que son pecadores déjale esa bronca a Dios pero es que déjale esa bronca a Dios eso es el trabajo de Dios mi trabajo y nuestro trabajo es amarnos los unos a los otros porque ese es el mandamiento que nos dejó Jesús y casi terminando por tanto dejemos de juzgarnos los unos a los otros más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos a nadie dicho de una manera más llana y más chica dejemos de jodernos la vida unos a otros amémonos los unos a los otros dos consejos y termino según todo lo que hemos visto de Pablo uno acepta a las personas dice Pablo en el primer texto que puse que le quité la palabra recuerdan acepten a los que ustedes creen que son débiles a los que son diferentes a los que piensan distinto aceptenlos como hay dos formas modele usted la forma correcta que usted cree en la cual hay que vivir ustedes saben que sus hijos no aprenden por las lecciones que usted les dice por eso uno siempre dice se lo he repetido trescientas mil veces le entra por aquí y le sale por aquí modele la forma correcta de hacer las cosas sin palabras modele alguien cambiará nosotros los seres humanos cambiamos por mimesis o mimesis aprendemos dos cosas según los psicólogos aprendemos dos cosas por mimesis es decir por imitación el deseo lo que es deseable y la violencia aprendemos a desear cosas por ejemplo si mi familia lo único que se desea es asuntos que tienen que ver con plata yo aprendo por mimesis si mi familia hay violencia yo aprendo el ser humano es violento por naturaleza pero practica la violencia por imitación practica la violencia porque aprendimos eso modele la forma correcta y dos sea curioso curiosa que es esto cuando usted está discutiendo o hay una discusión con una persona con su pareja con sus hijos pregunte pero de forma genuina y por qué pensas eso quiero aprender pero por qué actúas así yo es que no entiendo me gustaría entender pero una curiosidad genuina no para juzgar después no para que cuando esa persona te externe sus ideas y sus razones nosotros entonces aplastemos esas ideas y esas razones con nuestras ideas que son siempre mejores sea curioso porque en la curiosidad usted puede conocer los entresijos de la otra persona ahora entiendo por qué decía mi profesor Mervyn Brenneman que era menonita fue el primer menonita que era Amish en este caso primer Amish son esas comunidades cristianas que viven como los cuáqueros que viven apartados de la sociedad que todavía no usan electricidad andan a caballo tienen unos sombreros unos tacos barbas blancas eso era de esa comunidad era mi profesor de antiguo testamento y fue el primero que fue a la universidad porque no estudian en las universidades entonces un día le preguntamos y cómo lo logró en primer lugar cómo lo logró el pueblo se reunió hicieron una votación y cómo yo era así una persona muy que leía y no sé qué decidieron darle una oportunidad y alguien le pregunta en la clase profesor ¿y quién es tu enemigo? y dice el hombre mi enemigo es aquella persona de la cual no conozco tu historia porque en el momento en que yo conozco la historia de alguien ya no puede ser mi enemigo cuando me cuentan por qué vive como vive por qué piensa como piensa por qué habla como habla por qué come como come por qué viste como viste por qué actúa como actúa entonces uno dice ah pero ahora entiendo ya no lo puedo juzgar ahora entiendo qué fue lo que le pasó cuando era niño ahora entiendo por qué está sucediendo en su vida lo que está sucediendo ahora entiendo y eso solo se logra siendo curioso de verdad genuinamente no juzgando a la persona está pasando no lo puedo y eso es que no lo puedo a la persona en la persona que no lo puedo dar minor o a la persona Gracias por ver el video.